Para el pueblo y gobierno tan sano, seis décadas de la unión de Zanzibar y Tanganyika representa haber llegado al nivel superior. Eran las ideas y los sentimientos de muchos de los padres fundadores de estas naciones independientes en África, como Julius Nyerere, Karume, Keniata y otros. Y esta unión de Tanganyika y Zanzibar son un ejemplo sobre la posibilidad y sobre lo viable que es la unión de todos los países del continente africano. Y pudiera decirles que la unión de Tanganyika y Zanzibar, lo que es Tanzania, es la única unión de este tipo que ha quedado hasta nuestros días. Cuba reconoce el rol desempeñado por Dodoma en la lucha contra el colonialismo en África. Cuando a finales de los 50 e inicios de los 60, los próceres Karume y Julius Nyerere decidieron hacer esta unión, tenían sus razones. La razón era uno de los fundamentales, que era el panafricanismo, o sea, África debía ser una sola, porque África había sufrido muchísimo debido al colonialismo que oprimía al continente. En septiembre de 2023 se abrió la Embajada de la República Unida de Tanzania en nuestro país, ocasión en la cual se firmaron dos acuerdos de colaboración en materia de educación superior y universidades. ambas partes destacaron el buen estado de las relaciones bilaterales, iniciadas en el año 1962 e ininterrumpidas. Los lazos de hermandad y solidaridad están cimentados en la amistad de los líderes históricos de ambas naciones, Fidel Castro Ruz y Julius Nyerere. La voluntad política común de fortalecer, ampliar y diversificar las relaciones económicas, comerciales y de cooperación se mantiene entre el país africano y el caribeño. Lisbeth Aviague, Canal Cubano de Noticias.